Música El gobernador no más bien superlizando los trabajos de recuperación del cable de los trenes que fue vilmente vandalizado por el enemigo que no quiere que los estudiantes tengan energía eléctrica y que bueno, aquí está la fuerza trabajadora de Corporez está el compañero Marco Serrano 39 años de servicio en la industria desde esta barra de pobre es un repuesto que hay que buscarlo en el exterior convirtió este conector la fuerza trabajadora con la inventiva este conector pintar aquí en estos cables y se procede a conectar nuevamente el cable esto es la fuerza trabajadora demostrando la inventiva que en las adversidades nos sobreponemos a las adversidades y logamos victorias tempranas aquí estamos recuperando con la fuerza trabajadora sin empresa recuperando este cable que fue vandalizado por el enemigo que nos quede que la energía eléctrica llegue al estado sur y los próximos días tendremos energía gobernador al estado sur suponemos unos 150 megavatios que pierde este cable interconectado con el Sistema Atlético Nacional que viene de la llave de Google gobernador agradecido a la fuerza trabajadora la experiencia y las ganas la necedad del enemigo y la terquedad nuestra de que nosotros vamos a vencer agradecido a Dios y a todos los trabajadores del Corporez de Menecio excelente